Como ensalada nomas ¿Cuantos años luzco? 60 60 años menos De lo que aparenta Pero desde ese dia menos algo A ver date cuenta que la barba puedo quitármela Y me quitas muchos mas años Pero yo asi mismo con barba te diría 30 Siendo gentil ¿Como? Perdón Es pequeñito y lo que carrea El cabrón Bueno se que hacer Tenia el pique He tenido que rushearle Diente por diente, codo por codo Ojo por ojo A tome Brian I have 5 ¿Estais mirando que es ese? ¿Donde? No, 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 no Los dos, los dos, los dos Los dos, los dos, los dos Piquen mal de hookah Abrete, abrete, abrete Abrete, abrete, abrete Me puedes llamar tu la grande Me llamaban asi siempre ¿Como es la nueva? ¿Cantos años luzco? 60 60 años menos De lo que aparenta Pero entonces tendria menos algo A ver date cuenta que la barba puedo quitármela Y me quitas muchos mas años Eso mismo si vos Pero yo asi mismo con barba te diria 30 Como? Perdón? ¿Cantos años? ¿Cantos años? ¿Donde estás? ¿Cantos años? ¿Cantos años? Estoy plantando chicos Amazón Spiderman ¿Cantos años? ¿Cantos años? ¿Cantos años? ¿Cantos años? ¿Cantos años? ¡Aaah! Ahora te caza Explorador destruido Te he humillado eh Si, te he humillado Pero bueno, tu te lo veas primero No, no, a ti que te humillado Yo me dejé humillar Tú has jugado serio, yo he jugado en plan Yo no, yo me dejé Ah vale Yo tengo mas de 30 Pero gracias chavales ¿Ves como la gente sorprende? Oh my god, I love your voice Sé que tenéis 37 A mi me dejó una vez y tenía 14 Pero dije que no ¿Cantos años creí yo? Tenemos sal ¿Dónde estás? La población horrible es mi compa Bueno, estoy tag Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Amazing, amazing Amazing Spiderman, bro Big dig, big dig, bro Ya está Es que tío, a veces me da como una aceleración tío Un ímpetu, tío Un agua con gas Un agua con gas Wait a second No, no, no Confía en papá Nunca confías en papá Espérate Benito Espere, espere Espere, espere, espere Hombre Por el amor de jeus 연�io Me has dejado mas solo que la una Pero si estoy corri Mutu yo Pero córrelo Ya, guiamos a esta por ti Esa es la por ti Esa es la por ti, mira ¿Qué coño? ¡Qué pollo! ¡Ay, Dios! ¡Uh, el aimbot! ¡Hostia, el aimbot! Se te ha ido ahí de la olla, eh No disimules, se te ha visto Sí, 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 sí No, no, se te va, eh ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! ¿Sabes? Una cosa te voy a decir Te voy a decir con toda la honestidad y toda la verdad del mundo Me has vendido ¿Compra un arma? ¿Compra un arma? No me arrepiento ¿Me compras un arma? Perdón Oh, muchas gracias Perdón O sea, me has vendido como... No sé, tío, pero me he sentido feo Porque la fe y te un entry Sí, 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 la Sky también, eh Además, la Sky puede flasear, eh, perruno No, yo no tenía flash Te la usé para habilitar Sí, sí, habilitarme Mi polla me habilitaste Mi polla me habilitó ¿Estás bien? Le veo 40 ¿Estás bien? Te la miras muy abajo Eh, sí, acá arriba hace calor ¿Queréis que me ponga en serio? ¿Me entendiste? La verdad es que no ¿Me compras? Arriba, pero yo que estoy arriba Porque yo estoy abajo y... Ah, que encima tóxicos hay Vale, vale, pues espérate Que te voy a... ¿Me compras, por favor? Espera, mueto ¿Hace frío abajo? ¿Hace frío abajo? ¿Me compras? No, no, me compras ¿Me compras? ¿Me compras? Oh, me se rompió Te vas a cagar Toma, toma, toma Ay, espera, perdona Ahora, te vas a cagar Te habilito si querís para que yo consiga el kill No, 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 deja de habilitarme, eh Cochino Déjame en paz Bueno, te juro que te habilito No hay nada, no hay nada, Juka ¿Cómo que no hay Juka? Si ha sonado No, él es la de él Ah, fuera de la otra Vigra, tuya No, no, que vaya la reina Yo paso de ahí Toma, planta, planta Pero ¿por qué? Pero ¿qué va? Watch out down, watch out down Bueno, ayúdame, ayúdame, ayúdame ¿No puedo salir? Joder, esa hay madura Bueno, en dos segundos no manguen ahí Tú que sí, tío Oh ¡Enemy down! Que no te dé más kill, que no te dé más kill Que no te dé más kill ¡Sube enemy down! Ya estoy ahí, eh Ya te estoy tocando la azulita, eh Mira, 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 te acaricio Te acaricio No hay 4-8 No hay 4-8 Sube la cabeza, sube la cabeza Sai, haz así Sai Haz así, sube la cabeza Que te acaricio, Sai Que te acaricio Tranquilo, Sai, sube lo... Ahí, ahí Muy bien, muy bien Ya está Detengo ¿Me voy a botar Oscar? Vamos a morrer front of the fuck Ahí 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 alguien en el... Ahí 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 ¡Sube de mi ¡Ala! 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 ¿Qué me ha dicho? ¡Ala! 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 ¡Está blind! ¡Shh! ¡Vos está atrás tuyo! ¡Aa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jódete, Sai! ¡Jódete! ¡Jódete por Biter! Me has biteado todas las partidas ¡A veré! ¡Vos querés, pollos le gusten los cabros! ¡Jódete! Que me da mucha pena, Sai, tío Es más bueno ¡Sai, es que tío! Tío, Sai Yo no puedo estar contigo Te voy a pervertir, tío Pero no pervertir en plan rollos Sino en plan pervertir en la maldad De la vida, tío ¡Venga, venga! ¡Venga, broma, broma! Con una pick flash Voy a tirar una pick flash A ver ¿Le tiro también? ¡No, no, no! Es que me ha hecho mucha grave Porque ha dicho Verga Ese es el duende verde ¡Viva! ¡Viva! Tío, eres repuntivo, eh. Sai, tío. Tú te crees a tu padre, tío, le vas a hacer esto, tío. Yo, tío, a mí me vas a hacer esto. Toma. Me has comprado. Drop, drop, chamber, drop, drop. Drop, 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 guys. Oh. No, me vas a vender otra vez. Y es que me la sé. No, 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 vamos. Ve tu primero, anda. ¿Estás bien? Enemy down. Confirm. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Enemy down. Enemy down. Enemy down. Confirm. Tranquilo, tranquilo, Chucho. Oh, I'm scared. Amazing. I knew it. 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 I knew it! Sova is a asshole. I knew it! I knew it. I knew it. Que bien, ¿no? ¡Ganamos! ¡Vamos una y una literalmente! ¿Eh? ¡Vamos una y una! ¿Cómo que una y una? Una ganando, una perdiendo Sí, tío, eso arreglido Bueno, yo estoy viendo el baile todo el rato ¡Saluda a Hitbox Live! ¡Da otro beso a Hitbox Live! ¡Sai, que vais a salir todo el rato en los Hitbox Live! Ahora sí, Sai, en el segundo vídeo, sí A la de tres, ¿vale? ¿Estás listo? ¿Qué tengo que decir? Sai, ¿qué vas a hacer? Sai, tío, es que no puedes hacer eso porque rompes la gracia del vídeo Ahora tienen que cortar esto los editores Vamos otra vez ¡Sai! Una, dos y tres ¡Qué pollón! ¡Qué pollón! Correcto Ahora sí, ¿ves? Ha quedado un poco así como que has tardado, como que vas con lag mental ¡Parte! ¡Jodete, zorra! Es una canción que podríamos cantar a nuestros pequeños niños ¡Muy bien bueno! Chau, 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 chau Aquí está, mira, están los guay, estos requisitos Esa es nuestra canción Esa es nuestra canción Esa es nuestra canción Que pollón